Nosotros por empezar no venimos a manifestarnos, venimos a exigir la pronta liberación de Merenciano. Sabemos que él no es culpable de nada, que no hay nada en su contra. Entonces, todo lo que le queremos a Merenciano y estamos con él y sabemos y estamos convencidos de su inocencia, estamos acá. ¿Qué cree que pasó con Cecilia? No, 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 yo no voy a hablar de ese tema, porque no voy a hablar de la causa de Cecilia, de mi sobrina ni de mi cuñada. Nosotros estamos pura y exclusivamente por la libertad de Merenciano. ¿Usted pudo hablar con él después de que quedó detenido? ¿Con quién? Con Merenciano, con su hermano. ¿Qué le dijo él? No, 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 y él sigue diciendo que él es inocente y que él es una persona que no sabía nada. ¿Qué le dicen los abogados en cuanto a por qué todavía continúa detenido? No, 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 con el tema de los abogados tampoco voy a hablar, porque ellos están haciendo su trabajo. ¿Y por qué cree que todavía está detenido su hermano? Por la política y los jueces que son incompetentes. ¿Van a permanecer acá en estas dos jornadas? ¿Hoy y mañana se va a estar definiendo por parte del juez? Sí, vamos a seguir las veces que sea necesario, porque sabemos que él es inocente y por eso vamos a seguir acá las veces que sea necesario. ¿Y qué pasaría si en el hipotético caso de que le denieguen la libertad y si continúe detenido, que van a permanecer acá, van a agudizar por ahí la protesta para pedir su libertad? No, eso nosotros, yo no te puedo responder ya a eso. Eso nosotros hacemos una reunión y vemos qué vamos a hacer. Bueno, usted hablaba de que es una cuestión política, ¿no? Lo de Merencia, ¿no cree que no hay ningún tipo de elemento para que él todavía continúe detenido? No, no hay. Y la política, en realidad, no quiero meterme mucho hablando de la política, pero veo que no hay jueces ni ficales competentes para este caso. Bien. Bueno, ¿cómo está el estado de salud de Merencia, Nuestro Hermano? Mal, mal, muy mal. Él está muy enfermo, muy enfermo, pero no quiere irse tampoco al hospital porque lo llevan para escracharlo, para desligar, decirle cosas malas y no quiere por eso. Él tiene su médico de cabecera y quiere que le atienda su médico de cabecera. Y como debe ser tratado. ¿Cómo está el tema del barrio? ¿Cómo está el barrio después, después de dos meses de que está Merenciano preso? ¿Cómo está la situación en el barrio? Bien, el barrio sigue trabajando la gente. No te voy a decir que está bien porque no está bien, porque cuando estaba Merenciano era muy bueno el barrio, bien, había disciplina, había limpieza, había gente que se preocupaba por el bienestar del barrio, de la gente de ahí. Y hoy no veo eso. No veo los compañeros tan mal, tan mal. ¿Y en cuanto a todas las obras que había en marcha en el barrio, eso quedó paralizado o continúan? No, continúan ahí, a media todo. ¿Qué mensaje le daría a la gente que por ahí no tiene la misma posición de ustedes en torno a todo esto que pasa alrededor del caso? Que piensen antes de opinar, que piensen antes de condenar y que si no saben de política, que se informen.